Feliz, que los cumplas, feliz, que los cumplas, que los cumplas, feliz. Que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz. ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien, chicos! A ver, ahora sí, quiero que me digan bien fuerte, ¿ah? ¿Cómo se llama el cumpleañero? ¡Leandro! ¡Leandro! ¡Muy bien! ¿Y cuántos años cumple Leandro? ¡Siete! ¡Siete añitos! ¿Sí, papitos? ¿Siete añitos? ¡Muy bien! Y chicos, cuéntenme, ¿Leandro es un niño alegre o súper alegre? ¡Súper alegre! ¡Súper alegre! ¡Muy bien! A ver, ¿y ustedes saben cuál es su personaje favorito de Leandro? ¿Cuál es su personaje favorito de Leandro? A ver, ¿quién sabe? A ver, mi amigo por aquí ¡Car! A ver, ¿Car? ¡Sí! ¡Muy bien! Quiero conocer a Leandro, chicos Por favor, Leandro viene por aquí al centro y todos con las palmas arriba porque ingresa al centro de la pista el rey de la fiesta Cumpleaños felices deseamos a ti Cumpleaños felices deseamos a ti En el día de hoy un niño nació y de nombre ¿Cómo le pusieron? ¡Leandro! ¡Y qué lindo quedó ¡Bravo! ¡Leandro! ¡Ven por aquí, Leandro! ¡Ven! ¡Vamos a jugar, Leandro! ¿Quieres venir ahorita? ¡Viene después, Leandro! ¿Sí? ¡Después! ¿Ya está bien? A ver, chicos fíganme, Leandro ¿Con quién ha venido? ¿Con su mamá? Y... ¡Ah! Mamita por aquí un ratito ¿Cómo se llama la mamita de Leandro? ¡Lurdes! A ver, por aquí, chicas ¿Cómo se llama? Por aquí la mamita, mamita ¿Cómo se llama? ¡Lurdes! 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 Y la mamita Lurdes ¿Baila así? ¿O baila así? ¡Así! ¿Segura? Por aquí, papito ¿Baila así la mamita? ¡Muy bien! ¿Queremos verla bailar, sí o no? ¡Muy bien! La mamita Lurdes Un abrazo para la mamita ¡Bravo! Mamita, venga No se vaya Todavía no se puede Dígame ¿Cómo se llama el nombre del papito? Wilmer El papito Wilmer ¿Es alegre o súper alegre? ¡Súper alegre! ¿Baila así o baila así? ¡Baila así! ¡Así! ¡Muy bien! ¿Queremos ver bailar también al papito, verdad? ¡Muy bien, papito! Suelta bien la música y todo con las balas más arriba Ahí Cintura ¡Esto! ¡Ay, a la cámara, a la cámara, a la cámara! ¡Vueltita, vueltita! ¡Opito, oprito! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Más abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Esto! ¡Los aplausos por el papito! ¡Bravo! Ahora sí, papito, voy a ir por aquí Vamos a dar las palabras de bienvenida para los invitados, ¿sí? Buenas tardes Buenas tardes con todos Buenas tardes con todos y muchísimas gracias por venir a mis prescritos en México, Leandro y muchas gracias a mi diario también mi suegra que fue un volante tan hermoso en estas días tan pequeñitas Muchas gracias a todos ¡Bravo! Buenas tardes con todos y muchas gracias a 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 todos que me han tenido esta cámara en esta barrieta de acá y a mí y me he sido muy especial para mí para mi señora Bueno, no me de agradecer la presentación de aquí Muchas gracias, Ravito Pueden tocar un asiento Por favor Y yo quiero invitar a todos los niños Aquí al centro, a todos los chicos A ver, a la cuenta de tres El niño que está aquí en la cuenta de tres Se lleva el primer premio de la fiesta Aquí en la compañía me trajo los premios ¿A quiénes les gustan los Snipes? Ahí está Muy bien Hay para niños y hay para niñas A ver chicos, todos al centro Vengan todos chicos, todos al centro En el cumpleaños de Leandro Marchando, marchando Bailando, bailando Y cintura Van hacia arriba Y saltamos Que lo baile Que lo baile Que lo baile a todo el mundo Con el pelo de facuto Con el gato de la iglesia Tienen que bailar igualito Marchando, marchando Y dice Una mané Una mané En la O de G En la O de G Y la otra mané Y la otra mané En la otra O de G ¡Vueltita! Que lo baile 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 Que lo baile